Mucho amigos, espero que se encuentren de maravilla, super chido, bien heavy, yo soy su compa Mark El día de hoy estamos en los Reyes Coyoacán nuevamente, es el cuarto día de fiesta Aquí en honor a los Reyes Magos, al sur de la Ciudad de México Hoy es día de bailongo con el sonido cóndor y con el grupo Cuertas de Venezuela Allá está el sonido, va a ser un vlog breve, no creo que pueda vloggar mucho allá adentro Porque se oye mucho amigos, ya estoy un ratito por ahí, se oye durísimo la verdad Durísimo se oye el sonido, bastante genial Vamos a estar vloggeando un rato acá de este lado, voy a dejar algunas imágenes y unas cuantas cancioncitas Porque suena bien padre, bueno vamos a grabar al grupo y pues va a ser un vlog de este tipo de cosas Veamos mucho amigos, vamos a para allá al baile va Sobre el sonido cóndor, pues yo creo que es uno de los sonidos buenos y mejores en México Un sonido que le ha luchado y ha evolucionado mucho Saludando al gigante de la Argentina, sonido cóndor Uno de los sonidos más impactantes en el movimiento de la familia de los sonidos en México Lucharon bien, pero con la luz es preciosa, aquí en México el cóndor, sonido cóndor No, existió el otro, no, porque como las personas son podres, es verdad No, 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 no ¡Gracias! ¡Feliz año con las manos arriba! ¡Todos, todos con las manos arriba! ¡Feliz año con las manos arriba! ¡Dique las manos arriba! ¡Gracias! Se meten, ya vieron que hay efectos de fuego, efectos de... ¡Dale madre! ¡Un saludo a los tijeritos, exitores Spice! ¡Seguimos con el incendio! ¡Ah, por eso me dice! ¡Porque estás al pendiente! ¡Oye, va, va! ¡Insegura! ¡Insegura! ¡Y el famoso Borja! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Estamos a inicio hoy! ¡A partir del siguiente año ya lo saben! ¡Para eso son las redes sociales! ¡Comuniquémonos! ¡Ya empezó! ¡Esa noche para el Sebas! ¡Para Juan, para Mauricio, para Macho! ¡Para Eliza! ¡A saciado a Washington! ¡De parte de Madrid! ¡Ya ya empezó las dos monjas! ¡Ya ya empezó las dos monjas! ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Morra vez! ¡Y el pueblo san Pablo! ¡Un padre, que tan capas! ¡Vámonos! ¡Nos hermanos de Valada! ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ahí está mucho amigo ya estamos aquí en el área del escenario bastantes cámaras de guau qué padre que mucha banda venga aquí a difundir la fiesta de aquí de los reyes coyocan voy a estar chiqui doris véanlo y anda no es un crack para el barco está un cuate que músico que conozco desde hace ratote ahora tienen un tema de una falla en el audio pero a ver si otra ya queda esta onda de la selva su cumbia de la selva su cumbia de la selva su cumbia cumbia de la selva su cumbia y 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 ¡Gracias! 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 Ahí estamos amigos, ahora sí estuvimos hasta acá saludando aquí a nuestros compás de Cuerdas de Venezuela y con un compañero que tengo rato que no lo veía de mi compa El Barba pero estuvo bueno, estuvo bueno El Barba ¿Qué tal el show es? Lo себя que está allá arriba ¡Vamos a la barra! 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 ¡Vamos a la barra!